En el Corregimiento Alfonso López, también conocido como San Gregorio, se vivió el segundo Festival de la Mule y el Café de los días 14, 15, 16 y 17 de octubre, con actividades de las que tanto propios como visitantes pudieron disfrutar. Beneficia mucho porque llega mucho turista, mejora la economía y es algo que no se ve diario, viene mucha gente y la idea es vender más el turismo en el Corregimiento, en eso estamos y lo lograremos. Fue un éxito, gracias a Dios al aporte de todas las personas que lo hicieron posible, como la Administración Municipal, Secretaría de Gobierno, Educación, etc., Junta de Acción Comunal, Acueducto, San Vicente y demás líderes, fueron muchas las personas que colaboraron y el comercio, una gran parte del comercio colaboró para dichas actividades, a ellos no cae y no decirles Dios les bendiga y Dios les pague y aquí estaremos y siempre repito lo que les he dicho, unidos haremos más, así que parte de la Junta de Acción Comunal, bienvenido al Corregimiento, cada que lo quieran y cada que lo necesiten desde este servidor, ahí estaremos. Los asistentes a este evento pudieron apreciar exposiciones artísticas, literarias e históricas, participaron de espacios deportivos, paseo a caballo, además muestras culturales y gastronómicas que dieron variedad a esta fiesta. Laura Silva, habitante del Corregimiento, habla sobre la exposición de dibujo y pintura de la cual fue partícipe. Buscamos fomentar más que todo el arte, el arte de pintar, dibujar, ya sea en acuarela, en lápiz, en color, para que ellos puedan tener como otras salidas artísticas por parte del color y el lápiz se puedan también expresar. Enmarcado en este festival también se realizó el reinado típico tradicional de la Chapolera, rescatando nuestros valores. Homenaje a la mujer campesina donde jóvenes del Corregimiento hacen gala de la cultura cafetera. Mi mayor motivación fue darme a conocer ante propios extraños como una chapolera geninua, ya que soy de familia recolectora de café. Uno de los valores que identifican más a la chapolera es como el respeto, la responsabilidad y la feminidad, ya que ahora pues las mujeres fueron, el trabajo era de los hombres y las mujeres fueron haciendo ese trabajo poco a poco y es muy de admirar, ya que es muy duro estar en las cafeteras, lloviendo, al sol y le hago una invitación a que el otro año participen de todas estas actividades sin miedo, es una experiencia muy linda haber hablado con los demás gente, la gente nueva, gente extraña, me parece muy chévere. Este festival, año a año, continuará celebrando la tradición cultural del campesino ciudadbolivarense en un corregimiento de puertas abiertas. Invito a todas las personas que vengan al corregimiento de Alfonso López, ciudad bolívar Antioquia, acá es pequeño pero es muy bonito, muy acogedor, las personas muy amables, pueden ir a las fincas cafeteras, conocer el procedimiento del café, también hay varias fincas con vistas hermosas, pueden venir en cualquier época del año, también pueden venir o cada año en las fiestas que se realizan en octubre.